Hola amigos les saluda Héctor Heredia bienvenidos a un nuevo video tutorial de su canal Yeren el tutorial de hoy es de Illustrator ok recuerden que voy a estar subiendo tutoriales de este programa todos los días viernes por lo menos hasta que termine este año 2015 será así y el tutorial de hoy ok es un tutorial básico también para principiantes ok estoy haciendo primeramente estos tutoriales básicos para luego ir adentrándonos un poco más en el programa y hacer cositas más más complejas y que puedan entender poquito a poco cómo se hacen las cosas entonces hoy vamos a hablar de lo que es el cómo duplicar cómo duplicar objetos ok dentro de illustrator les voy a enseñar cuatro formas que existen o que por lo menos hasta donde yo conozco se pueden duplicar las formas y los objetos dentro de el mismo illustrator no entonces vamos a agarrar por ejemplo voy a tomar una elipse la herramienta elipse voy a dibujar una elipse algo así vamos a ponerle un color de relleno que se yo mira no se puede ser un verde verde y en el trazo un verde mucho más oscuro algo aquí así y le subimos aquí el valor de nuestro trazo y tenemos bueno ya tenemos entonces la esfera que tenemos allí cómo hacemos si yo quiero simplemente duplicarla no tener una esfera igual a esta con las mismas propiedades bueno simplemente la primera forma que es la más fácil de todas es como muchos saben control más c más control b ok o sea copiar y pegar pues sea yo puedo ir acá a edición y decir copiar ya se ha copiado la figura y le voy a decir ahora pegar fíjate que hay dos ahí aparte de pegar hay dos opciones más que les voy a hablar más ahorita voy a decir esta que es pegar control b y fíjate que la pegó un poquito fuera de lugar de la otra no porque cuando yo presiono con voy a pegar esa copia se pega en el centro de la pantalla si yo por el caso estuviese más o menos por acá me lo va a pegar en el centro aquí justo donde estoy haciendo el círculo con el mouse fíjate que voy a hacer control más b y lo pega justo allí no porque siempre pega centrado en la ubicación de la pantalla donde tú estás en la mesa de trabajo que es de la forma mucho más sencilla pero que personalmente es la que menos uso la segunda es es control c ok copiando pero pegando delante fíjate que aquí habla de pegar delante y pegar detrás si yo le digo delante hace una copia exacta encima de esta misma de esta misma esfera y fíjate que voy a desplazarla y ahí está el duplicado que tenía no lo mismo pasaría si yo copio verdad le digo ya lo copiamos y le digo pegar detrás ahí en ese caso lo pegó fue detrás entonces esa esa copia está detrás que es esta que tenemos acá no entonces pocas veces también uso es a la que siempre suelo usar mucho es pegar pegar delante igual están otras opciones aquí pegar en el mismo lugar que es algo parecido a pegar delante pegar en todas las mesas de trabajo si tienen más mesas de trabajo que de eso les voy a hablar en otro tutorial que son las mesas de trabajo y como como podemos usarlas no ok ya les enseña entonces dos formas de duplicar objetos control control c control más b que es pegar el pegado sencillo pegar delante pegar detrás y ahora vamos con la tercera que es la es mucho mucho pero mucho mucho más fácil y que puede ahorrar mucho trabajo cuando se hacen cuando se hace duplicados por decir masivos no que tiene que duplicar muchas veces la siguiente forma es yo tengo mi esfera acá y voy a presionar voy a desplazarla presionando shift para mantener para mantenerme en esta alineación que no se me salga de ese eje y la voy a poner por acá pero antes de soltar el clic antes de soltar el clip que tengo en este momento presionado presionó al y fíjate que el cursor se aparece un símbolo del cursor como duplicado indicándome que va a duplicar esta forma que estoy colocando allí entonces suelto el clip y ahí está totalmente duplicado no entonces eso yo lo puedo hacer varias veces mira fíjate yo me muevo para acá presionó al y ahí está vuelvo vuelvo tomo esta figura y presionó al y ahí está y voy duplicando de esa forma no ahora si yo quiero hacer un duplicado con una distancia constante por así decirlo si yo quiero duplicar voy a mover voy a mover esto hasta acá recién o al y lo tengo allí pero yo quiero que me haga exactamente un duplicado aquí al mismo a la misma distancia como está de con el primero no bueno es muy fácil yo puedo venir acá una vez que ya he hecho esto no voy a objeto transformar y fíjate que aquí me dice volver a transformar que es con el comando de teclado control más de si yo le doy ahí fíjate que me hace un duplicado exactamente con la misma distancia como cuando lo hice la primera vez y eso lo puede hacer enésima cantidad de veces yo puedo decir puedo decir control más de voy a eliminar vamos a eliminar esto vamos a repetir el mismo paso voy a duplicar y lo pongo acá entonces digo control más de 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 entonces mira y me va agregando ese duplicado de esa forma porque así lo hice yo no igual si yo duplicó más bien a la diagonal lo va lo va haciendo de esa forma así así tal cual entonces es una forma muy fácil de duplicar y este tipo de duplicado así para cuando tenemos objetos que queremos repetir a lo largo de una línea y se hace mucho más fácil no otra forma que también puede funcionar muy bien este duplicado es para por ejemplo duplicar una esfera como esta que tenemos acá pero en una forma circular bueno muy fácil yo puedo tomar la herramienta de rotación para explicarles esto tomamos la herramienta de rotación fíjate que aquí me pone un pequeño punto de anclaje que es el que me indica de dónde dónde puedo colocarlo para que rote de acuerdo a ese punto de referencia lo voy a hacer clic y lo voy a arrastrar aquí abajo ok para formar un radio fíjate que esta distancia de aquí allá va a ser como el radio de la circunferencia yo y ahora voy a presionar alterno ok alterno más clic sobre ese punto de anclaje y nos va a salir esta ventanita que nos da las opciones por decirlo así unas opciones más detalladas de cómo queremos nosotros hacer la rotación de este caso que es una esfera entonces yo le voy a decir 45 grados voy a dar pre visualizar pero fíjate que aquí hay un botón que dice copiar lo que precisamente me va a sacar es una copia yo le doy copiar y fíjate que ahí está la copia pero si seguimos aplicando lo que ya habíamos aprendido anteriormente que volver a transformar con control más de ese paso se repite se repite se repite se repite hasta que me completa un círculo completamente no entonces una esa esa opción que nos da illustrator de volver a transformar y mediante el control más de en tu teclado es una forma muy rápida ok y muy productiva de poder duplicar objetos de diferentes formas entonces voy a borrar todos estos entonces esto y nos quedamos con una esferita y te voy a enseñar la última forma de duplicar que quizás no es no es la más usada pero también está allí ok te estoy enseñando todas estas estas maneras o esta forma de duplicar para que las tengas en cuenta porque de acuerdo a cuando uno está trabajando aquí puede la puede puede necesitar una u otra forma de de acuerdo a lo que uno necesite no y lo que más le convenga entonces tengo este esfer aquí voy a duplicar entonces también puedo hacerlo es a través del efecto transformar voy a efectos digo acá distorsionar y transformar y buscamos la opción que dice transformar se nos va a abrir este cuadro de diálogo donde podemos ver hay diferentes opciones están las opciones de escala que podemos modificar la tanto horizontal como verticalmente las opciones de mover que también podemos hacerlo horizontal o verticalmente opciones de rotación o sea poder puede transformar el objeto en esas tres características principales rotación movimiento o posición y escala ok pero fíjate que aquí también me aparece abajo una casilla donde puedo agregar la cantidad de copias que yo quiero de esa transformación que yo voy a realizar supongamos que yo quiero dos más aparte de la que tengo ya originalmente y fíjate que vamos a activar la casilla de previsualización para poder ver cómo cómo se va transformando y me voy a parar aquí en la casilla de horizontal de mover para que vean que si yo aumento este valor fíjense vean a su mano izquierda fíjense cómo salen los duplicados que son estas dos copias que yo acabo de sacar a esa distancia que le he puesto 52 milímetros que es lo que puse en el valor horizontal de movimiento ok puedo yo seguir agregando más copias me la va a seguir agregando a esa misma distancia fíjense es algo parecido a lo que hacíamos en control más de ok entonces claro yo puedo también mover el valor en vertical puedo incluso cambiarles la escala fíjense cómo la escala cambia pero en este en este caso cambia la escala progresivamente no es la misma escala en la última figura que en la primera pero esto sí ya sería otra cosa no yo realmente para cuando es duplicación de objeto uso uso más que todo es con esta herramienta de transformar uso de estos valores de mover no generalmente se yo por ejemplo los uso mucho para este para como que lograr tener una matriz de alguna cierta forma bueno aquí tenemos la figura y después que ha sido transformada nosotros tenemos que ir acá a objeto y decir expandir apariencia para que de esa forma podamos tener nosotros total acceso a todas las copias que se duplicó o que se agregaron y si lo quieres puedes desagrupar porque recuerda que bueno una vez que yo he expandido la apariencia me convierte esto automáticamente un grupo de hecho aquí dice grupo pero yo puedo dar clic derecho y le decimos desagrupar y ya a partir de este momento cada copia queda totalmente independiente y yo puedo agarrar entonces todas estas y voy a de nuevo a transformar y puedo hacer un duplicado pero en forma vertical voy aquí a previsualizar voy a agregar solo dos copias y voy a aumentar este valor vertical mira ves entonces es una forma muy rápida y mucho más precisa y organizada para poder hacer este tipo de duplicados así como tipo matriz entonces bueno volveríamos objetos expandir y ya luego si lo quieres desagrupar y te queda cada copia totalmente independiente y fíjate tenemos ya entonces todos estos círculos en esa forma que si lo hubiésemos hecho manualmente sería mucho más engorroso y fastidioso y bueno entonces esas son las últimas cuatro formas o maneras que les he enseñado de cómo podemos duplicar objetos dentro de illustreros espero que realmente te haya sido te haya sido útil como pudiste ver es muy fácil poder duplicar objetos en illustreros y esto es bueno algo muy básico que te va a funcionar para todo lo que necesites hacer dentro de este grandioso programa ok si te ha gustado el video dale me gusta déjame tus comentarios en la parte de abajo y no olvides suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho así que nos vemos la próxima semana con otro video tutorial chao chau